Una reunión de coordinación entre el municipio, educación, educadores multiculturales y dirigentes vecinales se desarrolló en dependencias del DAEM de la comuna de Yanquihue para conversar y coordinar los pasos a seguir en la próxima implementación de la entrega en aula de la lengua indígena en cinco establecimientos de la comuna. Este proceso va a comenzar a desarrollarse gradualmente a partir del comienzo del año escolar el próximo 4 de marzo. Este proceso se comenzará a desarrollar este año 2013 con los primeros básicos y será impartido por educadores tradicionales mapuches que se manejan en la lengua indígena señala el jefe del DAEM de Yanquihue, Justo Lefian. Bueno, hoy día contamos en este reunión con la presencia del señor alcalde, don Juan Fernando Vázquez para informarle a él al respecto de cómo se va a implementar la lengua indígena a partir del primer año básico, a partir de este año, que nos obliga por ley incorporarlo en los planes de estudio. Y es así como en cinco establecimientos de educación básica de nuestra comuna, Escuela Colegual, Loncotoro, Los Pellines, Inés Gallardo y Gabriela Mistral, debe incorporarse este sector, ya que se llama lengua indígena. Que sean educadores tradicionales, que son personas en parte autorizadas por ellos para que puedan trabajar junto a docentes, ya que también son de alguna manera autorizados para entregar al sector porque ya han estudiado el mapa de un mundo en alguna universidad o en este caso tienen estudios de esta lengua, que es de originaria. En tanto, una persona que conoce de la implementación de este tipo de programas, Edgardo Colinao, educador tradicional, manifiesta que el sistema de educación multicultural bilingüe se va a impartir en cinco escuelas de la comuna de Yanquiwe. Mira, bueno, ha sido una reunión bastante provechosa, esperábamos que llegaran algunos acuerdos los cuales se finiquitaron y desde ya a partir del 4 de marzo se implementa en toda la comuna de Yanquiwe el tema de educación intercultural bilingüe. Así que es un paso importante también para las comunidades que hay acá, para la gente en Mapuche, para un poco ir revitalizando su idioma, su identidad, su historia como Mapuche y en estos lugares que bastante colonia alemana también ha existido acá. Y eso es bueno porque desde luego el municipio está prestando, y el DAEME en este caso está prestando toda la colaboración, digamos, para que se implemente lo antes posible este programa, lo cual ya van a partir del 4 de marzo se va a estar trabajando. El dirigente vecinal Mapuche, Luis Navarro, quien estuvo presente en esta reunión, manifestó que como dirigentes, hace ya tiempo estaban planteando la idea de incluir en la malla curricular el área de la lengua indígena, y que por parte del DAEME, como por parte del alcalde Juan Fernando Vázquez, había sido bien recibida y se concretará a partir del inicio del año escolar. Nosotros iniciamos hace tiempo ya un programa de conversaciones con el DAEME local y con el municipio, en la persona del alcalde Juan Fernando Vázquez Vázquez, quien ha tenido una recepción tremendamente positiva en cuanto al planteamiento que tiene nuestra comunidad en el tema de rescate de identidad, en razón de transparentar lo más posible este proceso aquí en la comuna de Yanquihue, ya que es un proceso tremendamente nuevo que puede darse para muchas malas interpretaciones por parte importante de la población de esta comuna. 32 serán las horas semanales repartidas entre los 5 establecimientos educacionales, la Escuela de Loncotoro, Colegual, Pellines, Escuela Inés Gallardo y Gabriela Mistral.